No de tus ojos, mi luna, mi luna, se desnuda para que el amore el sol. La de la morirá, la de la muerte, el gran amor, el corazón, mi celula de ayuda. Son esos momentos en que uno se pone la impresión y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio no se olvide, pero cada vez me desea un lugar. Me repito lo que no es mirar, necesito un poco de libertad, que te deje por el tiempo de mirar, que te deje en ser más. No es mi manera de ser, no me tardes de comprender, no hay nada que se pueda hacer. Soy el poco maranoico, lo siento. La de la vida desde que suelta, que te deje por el tiempo de mirar, que te deje por el tiempo de mirar, que te deje por el tiempo de mirar, que te deje por el tiempo de mirar. La de la vida desde que suelta, que te deje por el tiempo de mirar, que te deje por el tiempo de mirar, que te deje por el tiempo de mirar. Y junto con la luz de la mañana, se despierta la razón y amanece la duda. La de la vida desde que suelta, que te deje por el tiempo de mirar, que te deje por el tiempo de mirar. La de la vida desde que suelta, que te deje por el tiempo de mirar, que te deje por el tiempo de mirar, que te deje por el tiempo de mirar. La de la vida desde que suelta, que te deje por el tiempo de mirar, que te deje por el tiempo de mirar, que te deje por el tiempo de mirar. ¡Gracias por ver el tiempo de mirar! La de la vida desde que suelta, que te deje por el tiempo de mirar. La de la vida desde que suelta, que te deje por el tiempo de mirar.